Más cositas. Un informe preliminar del Pentágono destaca que existe la posibilidad de que una nave extraterrestre esté enviando mini sondas para estudiar los planetas de nuestro sistema solar. Bien. ¿Hasta qué punto creéis, Iker Jiménez Steyl, en estas cosas? Este estudio, que es del Pentágono, es verdad. Una de las personas que está puesta es un catedrático de Harvard, que es Loeb, que es un puto coco, pero es cierto que eres muy pro extraterrestres. ¿Os acordáis de una cosa que se llamaba Oumuamua? Como una estructura cilíndrica, y esto es real, que entró en el sistema solar de una forma muy extraña, con un movimiento muy extraño, y llegaron a pensar que podía ser, incluso no se descartó, algo extraterrestre. También puede ser que sea una especie de roca, que normalmente son esféricas, pero esta era como un cigarro, como un puro. Un cigarro gigante. O como un cagarro. No, de verdad. O un truño o un puro. Y moviéndose de una forma muy extraña. Y él aseguró que era parte de algo extraterrestre. O sea, ¿entró? Sí, claro. Los cuerpos en el espacio orbitan. Entonces no entran rectos, lo que hacen es orbitar, se vuelve a ir. Y se fue. O sea, ya no está aquí. Y no se pudo estudiar. Pero sí que se vio. Vieron una forma así. Esto es real, ¿eh? Este tío está metido en este estudio. Es un catedrático, es una persona que tiene estudios, pero es muy controvertido. ¿Qué creéis de estos extraterrestres? ¿Creéis en ello más? O sea, ¿tú crees primero que haya vida en el universo? Por supuestísimo que sí. ¿Que sí? ¿En algún sitio? En algún sitio. Vale. ¿Crees que han entrado alguna vez en contacto con el planeta de la Tierra? ¿Antes de nosotros o durante nosotros? Eso ya no tengo ni puñetera idea. Evidentemente no tengo ni puñetera idea de nada, pero ¿por qué no? O sea, yo lo que sí sé es que, lo que sí que creo, es que si el universo es infinito, ¿por qué cojones vamos a ser los únicos? Haz cuanto cuenta. Bueno, me abducieron. A mí se imagina. Yo estuve en Marte una temporada. Todo bastante guay. No, pero ¿por qué cojones vamos a ser los únicos que tenemos vida? Yo voy más allá, tío, a veces y pienso, ¿y por qué coño los extraterrestres se tienen que manifestar en naves? ¿Qué sabes tú si no se pueden teletransportar y ya hay aquí en la... Es que yo me imagino ya paranoia. ¿Te mola este tema? Vale, se la suda. Como todo, se la suda. Como todo, como todo. No, pero yo a veces pienso, ¿y por qué tiene que ser lo típico de una nave que viene y tú la ves y la ve un tío. He visto una nave no sé dónde. Mira estas formas en este campo de trigo. Es imaginario popular. ¿Por qué coño los extraterrestres no pueden simplemente... O sea, que sean a lo mejor formas de movimiento que ni entendamos. Formas graciosas. Sean formas de vida que no entendemos. Partículas. Formas de comunicarse que no entendemos. O sea, imagino también cosas así, ¿no? Porque es lo clásico de una nave vienen, aterrizan, ¿no? Por las historias que se han contado desde siempre. Eso está anticuado ¿sabes? Esa aplicación es alienígena. 100%. Hombre, yo cuando veo a según que gente bailando digo, esto no puede ser humano, tío. Parece. Yo creo que viene de ahí. No, pero yo creer, creo. Yo uso más o menos la misma lógica, ¿no? Basada en la probabilidad que tiene más y de si el universo es infinito, por probabilidad... Cuando veis cosas como pirámides, cuando veis este tipo de estructuras gigantes, antiguas, ahí os entra la duda como a muchos o no. El esclavismo pegó fuerte, la verdad. No sé yo si es alienígena o es que había mucho esclavo. La gente va a ser imposible. ¿Cómo lo pudieron hacer miles de años sin muchos esclavos? Totalmente. Yo ahí no relacionaría esas cosas nunca con extraterrestres. Para nada, ¿no? No, la verdad. Porque se han hecho locuras, asustadas locuras aquí y no lo han hecho con extraterrestres. Pues sabes que hubo hace unos meses un informe de que se encontró, como vamos a decir, contratos laborales de trabajadores de las pirámides. Y no era tan esclavismo, sino que había contratados. Pero serían miles y miles y miles. Esclavismo, ¿hasta qué puntos? Te pueden pagar, pero te pueden pagar dos duros por tres años de trabajo. Dos duros egipcios de esa época. Dos duros de esa época, claro. Dos papiros. Puede ser. Pero es muy curioso. ¿Tú crees en eso? No, yo creo como vosotros que algo habrá, evidentemente. Formas de vida, seguro. Mi duda es si habrá vida inteligente o consciente. Pero es que piénsalo, Jordi. Siendo infinito como es, es infinito, es infinito. Hay una paradoja que es muy pesimista. Hay una paradoja que dice que si ya hubiera habido algo, porque el universo no es infinito. Se cree que no es infinito, sino que hay unos límites. Es lo que se cree. Hay una pared invisible, como cuando tú vas a la andrea, te llega un avión y hay un punto en el que el avión se choca. Claro, y ahí no, no. Bueno, exacto. O si vas por mar, que intenta un tiburón. Claro. Eso es, no. O te cae con la tierra, con el terrorismo también te cae. Claro. Llega un punto en el que... Lo que se cree que está pasando con el universo hay como dos grandes teorías. O sea, lo claro es que parece que venimos de una gran explosión del Big Bang. Pam, eso se expande. Se expande durante miles de millones de billones de años. Hay dos teorías. Una que se llama Big Grinds, que lo que está pasando es que llegará a un punto, que es como un elástico, llegará a un punto de tope y volveremos a un punto máximo de explosión otra vez. Y lo otro es la gran expansión, que se expandirá eternamente. Pero hay un fin. O sea, realmente no es el concepto de infinito. Es tan grande que lo parece, pero hay un fin. Y eso es muy deprimente. Porque habrá un momento que el espacio se va a expandir tanto, los sistemas y las galaxias estarán tan lejos unas de otras que no veremos ya ninguna estrella. Y además las estrellas morirán y quedarán agujeros negros y estrellas como piedras. Porque se secarán, no habrá núcleo, no habrá combustión y el universo será negro. Oscuridad absoluta. Y así será el fin de nuestro universo. Gracias. Bueno, como con nuestras vidas. Qué bonito, qué bonito. Que al final nosotros cuando nos muramos todos serán negros y ya está, al final. Qué depresivo este momento. Ahora, ¿no? Ahora con más ir a muerte. Nada, yo... Hasta un porro aquí. Tía, algo, tío. Aquí, anima, ¿no? Es un poco. Es que me has dejado como... Aún chiste, Juan. Aún chiste. Como tonto. Ole, ole, los copas, venga. Tío, y yo también pienso, porque tú dices, habrá vida, pero habrá vida inteligente. Pero es que yo me lo cuestiono todo a un nivel, tío, y que es la inteligencia. Me refiero, a lo mejor ese concepto no existe en vida alienígena. El concepto inteligente. Es que a lo mejor no existen los conceptos. Es que a lo mejor es algo que ni tu cabeza puede asimilar. Es que no sabes lo que es y no sabrás explicarlo jamás por cómo estamos hechos los seres humanos y por toda la serie de cosas que sabemos y cosas que podemos entender. A lo mejor es algo que ni siquiera puedes ver con lo... Ni siquiera es algo de vista. A lo mejor es todo sensorial. Es que... ¿Y sabéis la teoría? Esto ya es rayada. Esto sí que es de tres porros del cerebro de Boltzmann. Esto lo hablamos con Santa Blaya y es que... Lo que habla de cosas es muy rara, ¿cómo le...? Eso es peor que los videojuegos. Pero dice fecha de cosas y lo dice todo bien y tú y yo en plan... Y nosotros, no, pero de hecho, no. Yo he venido a aprender de Jordi, ya está. No, pero es una teoría muy chunga, pero que tiene visos de que podría ser... O sea, no es una locura esto. Esto es por un científico y todo está bien estudiado. De que nuestra existencia, todo, sería una simulación programada en otro sitio. Ah, pero eso es de lo que surgió también con lo de las inteligencias artificiales. O sea, decían... Había una teoría... O sea, tiene años, ¿eh? No viene ahora. Hay una teoría ahora que dice que si somos capaces de crear una inteligencia artificial que tenga conciencia propia, ¿por qué no vamos a ser nosotros una inteligencia artificial con conciencia propia creada por otra cosa? Sí, una simulación. Realmente lo de Matrix. Sí, pero eso sí que es verdad que es muy porro. ¿Os suena porro? No sé. Es bastante porro eso. Pero sí, sí, puede ser. Es que nunca se sabe, tampoco. Yo parto de la base de que no tengo ni puta idea de nada porque no soy nadie. No se puede de alguna forma demostrar. Pero es tal como lo explicaba Santa Olaia. ¿Sabes lo que sí se puede demostrar en este mundo, en esta vida? Que ya podéis precomprar el libro de los cuentos de papá Giorgio en Amazon. Claro que sí, papá Giorgio. Joder, tico. Luego me hace el PayPal, Jordi. Luego me hace el Bizzum. Luego te paso. Me dijo a mi padre, papá, paga Juan. Paga Juan. Paga Juan. Paga el Bizzum. Usted no sabe ni lo que es el Bizzum, creo. ¿Tu padre? No, no, yo creo que no. Mira que mi padre es moderno porque usa su Twitter. Yo creo que sí. Pero el Bizzum, no, porque no creo que... Tampoco lo tienen todos los bancos. Claro, a su colega de 69 años, pásame el Bizzum para el carajillo. No lo veo así. No creo que sea conversación típica. Lo da en mano. Efectivo todavía. Claro, sí, old school. Old school, claro que sí. Old school. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Está pasándolo bien con esta tertulia, con esos temas? Sí, sí, claro. Sí, sí, estoy aprendiendo un montón. Estamos aprendiendo. Sobre videojuegos, sobre... Sobre cerebros de Boltzmann y todo esto. Sí, sí.